¿Será que es posible manifestar cualquier deseo que tú tengas? ¿Será que es posible que con sólo ponerse en la vibra correcta, que con sólo tener visualizado lo que es tu deseo, tu meta, ¿será que eso vendrá a ser real? ¿Será que lo podemos lograr? Ya hemos hablado un poquito de esto en el canal, están invitados a que ven los otros videos, pero recordamos que aquí sólo hablamos desde la experiencia propia. De alguna forma voy a hablar si es que lo he experimentado, si es que no lo he experimentado pues no me meto a hablar, como para recomendar un libro o algo por el estilo o un video, mejor tú mismo vas y buscas el video o el libro, ¿qué voy a hacer aquí yo repitiendo? Mejor tú ve y búscalo. Entonces, tengo aquí algo que contarles acerca de lo que es la manifestación, cómo uno puede manifestar los deseos. ¿Será entonces posible esto? Decimos aquí que sí y no, y por qué no y por qué sí, vamos a ver, entonces entramos en esto, esto es Mundo Despierto, su canal en donde vemos todo tipo de tema espiritual, esotérico, y también en donde cogemos los dogmas y los hacemos así, eso sí. Entonces, empezamos con esto. Yo realmente quería manifestar algo. He sido una persona que no me ha gustado mucho pedir al universo algo, porque sentía, o sea, esto ya es opinión mía, ¿no? Sentía que de alguna manera yo estaba siendo egoísta, que de alguna manera estaba actuando como niño, pidiendo, pidiendo y pidiendo, como los demás hacen, sin juzgar a los demás. Estoy simplemente hablando de mi persona, o sea, cómo yo me he sentido adentro. Por eso es que no me ha gustado pedir personalmente. No digo que esté mal, digo únicamente que a mí no me ha gustado. Pero empezó esto de la crisis mundial, el bichito, como algunos lo llaman, y nosotros con mi esposa estábamos en un lugar en donde estaba realmente espeso esta situación, en donde realmente vimos personas que se nos fueron, seres queridos, amigos. Entonces, para nosotros era algo real. Y yo dije, bueno, nunca he pedido algo, pero bueno, tengo casi 54 años, 53 años. No estoy como todavía para irme de este mundo por este bichito. Entonces, quisiera estar en un lugar un poco más abierto. Porque vivíamos en un lugar muy urbano. Un lugar muy bonito, muy bueno, pero urbano, con mucha gente. Entonces dice lo que se llama la visualización. Pero no como nos dicen en el movimiento New Age, no como nos dicen en muchos canales de YouTube. Sino que más bien, cuando uno visualiza, el deseo en este caso para mí era salirme de la urbe a un lugar mucho más abierto, mucho más verde. Entonces, para lograr eso, tenía que poner ciertas claves en movimiento dentro de mí mismo. Número uno, la visualización. Cuando visualizas, no es que vas tú a visualizar únicamente el deseo tuyo. Sino que más bien, al visualizar, estás utilizando una facultad psíquica llamada la clarividencia. Y al ver claramente, porque eso es lo que es la clarividencia. La clarividencia es nada más el poder ver claramente. No te vayas por la definición ultramística de que vas a ver los mundos internos y todo. Eso es verdad, pero no vamos a ir por ahí. Únicamente que puedes ver claramente. Entonces, yo visualizaba todas las posibilidades que existían para poder mudarnos. Visualizaba la posibilidad de irnos de donde vivíamos a un lugar casi tipo campo, pero no tanto campo. Un lugar abierto, tranquilo, lleno de naturaleza. Y así, ¿no es cierto? Eso es lo que visualicé. Y que los precios a donde nos vayamos a ir no sean tan caros como para poder sobrevivir, ¿no? Como para poder llevar una vida. Y que sea también un poco más callado. Pero aquí viene la cosa. Si es que estás visualizando, no debiéramos de visualizar nuestro deseo. ¡Clave! Debemos visualizar las posibilidades. Escúchese. Las posibilidades. No tu deseo. Si visualizas tu deseo, estás solo visualizando una posibilidad. Y para el universo hay múltiples y múltiples y sin número de posibilidades. ¿Por qué vas a visualizar únicamente la que te gusta? Quizás la que no te gusta mucho sea mejor para ti. Entonces, visualicé también el haberme quedado en la urbe. ¿Cómo me iba a ir ahí? ¿Qué podía hacer para cambiar mi situación dentro de todo eso, pude ver siquiera unas siete o ocho posibilidades. Algunas que me gustaban y otras que me gustaban en cuanto a lo que viene en cuanto a lo que viene en el futuro, en cuanto a lo que viene para ti. Porque has visualizado y has visto que cualquiera de las posibilidades así no te gusten mucho, no son tan malas. Pero de todos modos yo actuaba hacia la que más me gustaba, que era buscar un lugar en donde esté más abierto la situación, en donde esté más bonito para mí, como quien dice, ¿no? Luego, número dos, buscar las sincronicidades que te apuntan hacia donde tú quieres ir, hacia la posibilidad que tú has puesto en tu corazón. Has visualizado todo, lo que no te gusta y lo que sí te gusta, pero tienes una posibilidad que tú quieres que se manifieste. Tienes esa posibilidad en tu corazón. Ahora busca las sincronicidades. Entonces, uno viene y se hace la pregunta, ¿cuáles pueden ser esas sincronicidades? Fechas. Fíjate en fechas que son importantes para ti. Fíjate en la posición del sol. Fíjate en eclipses. Fíjate en eclipses lunares, eclipses solares. Eso es lo que yo hice. Fíjense que hubo un eclipse hace poco en Nueva York. No recién el que hubo recién hace dos días. Más antes, como hace un año o año y medio. Hubo. Todo eso tú vas anotando las fechas. Y vas a encontrar patrones. Esto es en el caso mío. Yo no les voy a dar exactamente qué es lo que pasó, porque eso es personal, es privado. Pero les puedo contar lo que estaba observando. Y es la posición del sol, la posición de la luna. Fechas. Luego, números. Números que se te repiten, sí, claro. Se te repiten en tu vida. El 11-11, el 11-15 para mí. El 12-12, el 20-20, el 22-22. Bueno, y todos ustedes ya saben eso. Pero más que eso, hay unos números que te rigen a ti. No en el sentido del nacimiento. Claro, eso es una manera, pero no estamos viendo eso. Sino números que siempre se te aparecen a ti. Empecé a ver direcciones de lugares, casas, o sea, ¿no? Hogares, casas, apartamentos. Que de alguna manera reflejaban los números que a mí me rigen. A tal punto que en donde estoy viviendo ahora es un número muy clave en donde vivo. Porque me ha regido casi toda la vida. Y hasta el nombre de la calle nos ha regido toda la vida. Cuando vi eso, dije, vamos a aplicar para esta casa. Porque seguí la visualización. Seguí el deseo del corazón. Vi las posibilidades. Y ahora veo las sincronicidades. Las sincronicidades están ahí. Otra cosa es verlas. Y luego se dio. Y no únicamente eso. Al final del día, cuando hubo la compra de esta casita. La cifra exacta. La cantidad exacta con la cual se vendió. Era un número que me ha regido a mí toda la vida. El 11 y 15. Así es como lo hice. De esa manera lo hice yo. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Compartir vivencias que a uno realmente le ha afectado. Y quizás a usted le pueda hacer. No copies, no intentes hacer de la manera que yo hice. No. Pero sí que te sirva de alguna manera como un templete para que busques tu propia forma. Eso sí. Visualizar y ya entiendes. Buscar todas las posibilidades. Buscar también, número dos, las sincronicidades. Buscar cómo se aplican a ti. Sincronicidades de todo tipo. Posición del sol. Posición de la luna. Números propios. Cómo te rigen a ti. Direcciones. Bueno. Es que también depende de qué es lo que tú más deseas. Recuerda que ninguna posibilidad es mala. Simplemente algunas te gustan y algunas no. Eso es todo. Yo personalmente quiero seguir aquí. No quiero morirme de ninguna cosa extraña. De ningún bichito. O de quién sabe otra cosa. Al menos no por ahora. Les confieso. No le tengo miedo a la muerte para nada. Le tengo mucho miedo al dolor. Soy un cobarde. Soy un pollito. Un chicken como dicen en inglés. No aguanto el dolor. No me gusta. Así que cualquier cosa que me dé, por favor. Que no sea muy doloroso nada más. Entonces, no sé si es que les ha servido a ustedes esto. Ustedes, ¿cómo es que manifiestan lo que quieren hacer? Y no vengan con métodos. Sino, ¿cómo lo han hecho? Eso dejen en los comentarios. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Si es que quieren hacer un video haciendo referencia a este, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. ¿Cómo hicieron ustedes para manifestar? Para materializar lo que ustedes han querido. Esa es la tarea. Bueno, sin más que decirles. Les decimos que los que están esperando el video de los juegos. Ese va a ser el video más épico que he hecho en este canal. Entonces me está tomando un poco de tiempo. Pero lo estamos armando. Porque realmente eso ha estado en mi corazón. Es algo que para mí es muy importante. Y esperamos que a ustedes les guste. Ahora sí, sin nada más que decirles, siempre decimos conciencia, compasión y sabiduría. Nos vemos en la próxima. Amén. 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 Gracias por ver el video.